El héroe, él debió de seguir siendo quien era, como él como seguió, el error más grande de él fue, hice donde estaba, el hambre, todo eso es el hambre, el deseo de pertenecer, el deseo de pertenecer lo llevó a desaparecer, como tú, que si te vas a decir, el deseo de pertenecer lo llevó a desaparecer, como tú, si te vas a poner, nadie te va a conocer, eso es mentira, eso es mentira. Suscribete, activa la campanita que se goza más fuera que adentro, yo creo la detrás de campo, siempre estamos encendidos, para el cobro para la cita, provisila de Y para nosotros también, para cave, para su heila antigua. Te gustó su heila, el romito. No, no. Dorado o blanco. Recibito o like como que ya, otras t than. Bueno, tenemos negro, porque está apagado, está apagado, está lloviendo. Y usted sabe que todo. Falando, falando. Melvin fuera de los hediondos Yo te lo dije Ayer circuló la información Que Melvin queda despedida Yo te lo dije, mi amor, que no va a durar 15 días, mi amor Yo te lo dije, Elisa Pero es una ametralladora que te tiene No te puedo discutir Que 15 días no dura ese pájaro Jefe, miren, prepárese para cobrarle la mesa, Caíton Coño Caíton, ¿y qué sabes tú si eso es un sonido creado? Que ellos son duros creando sonidos ¿Qué sabes tú si fue eso? ¿Tú crees? Claro Yo te dije que no iba a durar 15 días, mi amor ¿Pero por qué tú entiendes que no va a durar 15 días? No, se lo subieron, mi amor Yo sé que mi amor, lo despedieron Y si no lo despedieron y es tu nido Pues no va a durar mucho ahí tampoco como quiera ¿Pero por qué? No va a durar mucho, mi amor, porque es hablador Mira, Gerald, diciendo que tú estás haciendo disparate ¿Qué pasó? Que Gerald dijo que tú estás hablando de disparate Yo te mentiría Ah, yo te mentiría Tu amiga te mentiría Jamás Ah, entonces Ah, viste ¿El Melvin te cae mal, eh? ¿O es que tú le ves en la bola? ¿O te cae mal? ¿O Melvin es maduro que él? Pues es habladora ¿O Melvin es maduro que él? No quiere humor ¿Oye? Maybe no tiene, mi amor, contenido De cuando tú estás haciendo contenido Sin nada más lo que vocea Y habladoría ¿Cómo que hace Melvin? ¡Oh! ¿Eso es lo que hace? ¿Estás pegado esto? De verdad, mi amor De verdad es cierto Esto es lo único que le hizo a Melvin más Nada, mi amor ¿Qué hizo eso? Miren, miren, usted sabe que ahí Mi amiga la para La llegada de Melvin Al programa de los hediondos En Alofoque Media Group Tú sabes que se le complica Porque es que Melvin Ha inventado muchas noticias Y en el caso de él como figura Se le han acabado los tiros Los cartuchos ¿Tú crees? Sí Tú sabes que ahí Santiago No va a tolerar Que él esté inventando noticias De figuras Él no va a estar pagando La demanda a Melvin Él no va a ponerle abogado de él Para Melvin Entonces Melvin está como limitado Ahora en los hediondos Yo no lo veo Él no está limitado Él está diciendo ¿Cómo es? ¿Cómo que está diciendo? ¡Fuego! Sí, pero es lo único Que está diciendo No vemos a Melvin Desarrollando Como lo hacía Donde Topo Donde Topo estaba abierto Libre Tiene que volver para allá Tiene que volver para allá ¿Para dónde? Para allá y Topo ¿Por qué? Para que la prenda de nuevo Sí, porque acá están los hediondos Él no puede venir Ni a Mariachi Ni a Nabil Y a ninguno de los que Él encontró sentado ahí Él no brilla, mi amor A ninguno de los que Él encontró sentado ahí Él puede venir Y hacerle bultas De que paquete Ande Topo Mi amor Es la figura Mi amor Él parece un alumno nuevo Hay un alumno nuevo Uno tiene que saber Con vergüenza Escucha No gusta Porque yo se lo dije En la entrevista pasada ¿Qué fue lo que yo dije? Ella no va a gustar Mi amor En ningún lado Donde llegue ella Porque ella no gusta No, no es que no gusta Porque ella no tiene Mi amor Contenido ¿Qué tiene ella? Me gusta No, no me gusta Yo siempre se lo he dicho Pero oiganme Uno tiene que saber Es que no tiene No, es que uno tiene que saber Uno tiene que saber Dónde encaja Señores Él era la figura Donde Topo Donde Topo Todo se le aplaudía Donde Topo Todo se lo celebraban Uno tiene que saber En dónde encaja Ahí hay figuras Que son más reconocidas Que él Que se desenvuelven mejor Que tienen más manejo En las redes Y en el micrófono Obviamente Él no va a sobresalir Tiene que tener talento Para sobresalir Para sobresalir Sobre ellos En ese equipo Venga la redundancia Y no lo tiene Y no lo tiene Tiene ahí a Yaleni Muy dura, señores Aunque no tenga Sea lo que sea Sea lo que sea Yaleni tiene el cerebro Amoblado Tiene Melvin El MVP Pile con toro No, no Pile con toro O sea Él está ahí Él está ahí Pero no tiene El mismo desenvolvimiento Está limitado Y se escogió Se escogió Es igualito Que en a los Fox Era de hecho No todo el mundo encaja Hay que tener Para batear Es rápido ahí Para entrarle a los Fox Para entrarle a los Fox ¿A qué curso llegó él? No, no te sé Habrá Dios Pero como quiera Hay gente que tiene Su talento natural Y que lo tiene Su cosa Cogiendo menor En Haití lo hizo Señores Pero el mismo El mismo Naville El mismo Naville Le ha quedado grande Su propio proyecto Imagínense a Meli El mismo Naville Cuando estaba Mami King Era Mami King Yaleni era la que aprendía Ese proyecto Pero que Naville Está atrás Mi amor Ni Naville gusta Es que Naville Está atrás Amor Él es el máster Que controla todo Pero él puede Pero él puede Enchinchar Él puede hacer En la cabeza Porque Robert Sánchez En Sin Filtro Porque Robert Sánchez No sale mucho Lo que sale No lo mismo Amor Espérate Estamos hablando De Control Master Ariel Santana En esto no es radio Hay que dásela Mejor Robert Sánchez En Sin Filtro También hay que dásela No necesariamente Sandy No sale todo el tiempo En cámara El Maduro es Sandy Que Sandy hizo el crossover Hay que pasar la bola Exactamente Ahora Tú como talento Oye Pero tú como talento Tú como talento También Oye Tú como talento También tienes que saber Coger la bola Y eso es lo que ha pasado Con Meli Meli no ha sabido Encajar ahí Cómo entrar Ni cuándo Ni con qué Porque ahora Se le acabaron Las mentiras Oye esa vaina Yo soy doctor Yo no soy doctor No, no, no Pileros Él debió de seguir Siendo quien era Como él Como seguió El error más grande De él fue Hice donde él estaba El hambre Todo eso es el hambre El deseo de pertenecer El deseo de pertenecer Lo llevó a desaparecer Gracias Como tú Que si te vayas El deseo de pertenecer Lo llevó a desaparecer Como tú Si te va a ponderar Nadie te va a conocer Ah Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Oye Te estuyeron Oye Automáticamente Que no gusta Se deselimita Hola Cuando sale de ahí Que está en una esquina Después que pasa la sirena Hay unas palabras Espectaculares Eso es tu Señor Este programa Tiene unas palabras Mira No porque el que vete el programa Aprende otro idioma Claro Un tollo Pero parece que es real Parece que sí Pero con todo Atención Modalidad number one Para tú decir un disparate Decirlo con seguridad Y topo Míralo Repite mi amor No Él está limitado Cuando llega al edificio rojo De que él pasa a la puerta Él está limitado De que él sale Se le se limita De una vez De que él no va por la sirena De que él no va por la sirena Un aparento Intimidado 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 En serio Falta de profesionalidad Es un ambiente tan diferente Adentro Este es para Que él hace así Mira para los lados Es lo que mola Liga Eso es falta de profesionalidad El tipo cambió Él tiene mucho forzado Cuando la oportunidad Pero cuando se le dio la oportunidad Lo que duró fue un par de meses No se desarrolló heavy Como muchas mi amor Que dura Entonces Él llega a un elenco De tigres Que ya tienen tiempo Jodiendo con eso Sí Porque está mariachi También Está mariachi Con verdugo Con verdugo Tiene muchos años en eso Y están los otros componentes Que saben bregar con eso Y él no sabe Como entrar Y salir ¿Entiendes? Yo siento que esto Mi amor Que él como Latino y yo no estamos De acuerdo Casi nunca Pero ya yo lo había dicho Él lo replicó ¿Pero dónde tú dijiste eso? Claro Claro que sí Lo que pasa es que lo dije En un nivel profesional Es mentira de verdad No lo dije yo Tú viniste puesta mamá en el tratado Pero tú viniste puesta mamá en el tratado Pero tú no soy un medio profesional Tú no has dicho nada Lo dije a nivel profesional Más coloquial Para que lo entiendan Y a quien copia más ¿A quién le entienden más? Ella no ha dicho nada A él lo coloquial Claro que sí No ha dicho nada Está aprendiendo Te está sanando Te está sanando Chico Sandy es que me paga Chico Sandy yo no dije eso Solo vi que no estábamos nosotros No dije lo que dijo Latino Que él no va a brillar Porque tiene muchos profesionales al lado Oye ahora Entonces si es sonido Se queda Melvin en los hediondos Pero no entiendo como quiera Que dure mucho tiempo ahí No No veo que Melvin Ahora si es inteligente Y él no quiere decir la verdad Sí Yo he visto un par de cortes con él Y a mí me gusta lo que le hace ahí No, no, no Porque los cortes del gusto No, no hay un corte Hay que decir la verdad Los cortes del gusto Uno está hablando de lo mismo Y él sale de la línea Se ve como que si fuera planeado Es mentira Es un bruto Sí, pero tú no viste el corte de ayer ¿Tú viste el corte de ayer? No, el corte de ilusión Sí, porque Ahí hay un corte de ayer Señores Que todos Empezaron como a caerle Y él hasta se quedó mudo No tuvo ningún mecanismo de defensa Ningún tipo de recurso No, pero eso tampoco No, no, espérate Porque tú tienes madera para debatir No, claro Yo no me voy a caber Ninguno de ustedes Exacto Y muerta mi amor Tú tienes que tener madera Tú tienes madera para debatir Claro En ese corte En ese corte Yo veo a Melvin así Acorralado Hasta Nabil Sí No supo defender Ah, tú lo viste Mira Yo te voy a decir algo Muy en serio Aparte de tener gracias En la comunicación ¿Y qué gracias tienes? Gracias No, espérate No te estoy hablando De que ese sea su caso Apunta Lo que Aparte de tener gracias En la comunicación Eso es para que tú veas Que no es nada más tener gracias Es que tener algo en la cabeza Pero claro Porque Lo mejor del mundo Es tú sabes Debatir sobre cualquier tema Cuando tú no eres profesional O no No estás Un poquito leída O no tienes Qué sé yo Las experiencias necesarias Porque si no tienes la experiencia Por lo menos tienes que tener los libros Sí, está acorralado Lo que va a pasar Lo que pasó con Mel No vi el corte Pero si es como tú lo dices Es porque Obviamente Tú tienes personas ahí De mucha experiencia Mariachi Y letrada Como Yarleni Va forzado Se forza Esa es la verdad La mente de nosotros De lo que estamos ahora aquí Hablando Vainas en los micrófonos Disparates Comunicación Todo lo que tenga que ver Con hablar Nosotros tenemos la mente Como una empanada Vemos una gente Que tenemos la mente Rellena Completa Y hay gente como Elvin Que son de pollo con queso De huevo O la del aire Exacto O vacía Mi amor También Hay algo Que no se nos puede Quedar afuera Que es que Melvin Está ahí Puesto por el jefe Simple y llanamente Para desbaratar el coro A topo Todo el mundo está claro No es que le vi potenciar No, no, no Vamos a desbaratar el coro Y te puse No es que por ningún talento Y ninguna destreza Sí, porque Él no está ahí por nada Mi amor No, no, no Él se empapa Y se pone Y mantiene su trabajo ahí En el edificio rojo ¿Quién? Si se pone Por ejemplo Yo te voy a decir algo Voy a poner este ejemplo No me gusta acabar las mujeres Pero esto es un aporte Sandra Berrocal Cuando entró a Telemicro Hace como 10 años Fue una de las más criticadas Todavía lo es Pero fue una de las más criticadas Porque para nadie es un secreto Que cuando ella entró a Telemicro Tenía la mente Súper vacía Hablaba mal No sabía expresarse Era una persona Que las demás La opacaban realmente Sí Ahora Hoy en día No te voy a decir Que la mejor La más profesional Que se yo qué Pero se ha visto El cambio En Sandra Claro Se desenvuelve más No se deja opacar No se deja O como No se deja humillar Ya no es lo mismo Ella encontró su área también También Pero no Su área Porque ella estaba En de extremo a extremo Y ella estaba abierta Sí, pero la televisión A lo digital Ahora y cuererí Y ni te cogí amarillo No, está bien Pero lo hacen Ya lo hacen ¿Entiendes? Y está sonando Está más pegada Que en esos tiempos En esos tiempos Míralo como le decían Dique la burrocal Sí Porque era Se veía la falta de preparación Ahora mismo ya Ella puede ser farandular Y todo lo que tú quieras Pero ahora se ve Un cambio Tú dices que ella no estudió No, todo el mundo lo sabe Ella está Pero se está preparando Cuando ella yo creo que se graduó Yo creo que fue de bachiller Hasta una fiesta Hicieron de extremo Un curso que hizo Creo que de inglés Algo así Sí, es que Sandra realmente Sandra, para mí Puedo decir lo que sea A mí no me importa Pero Sandra es una tipa Que la ha tenido un poco difícil Porque para nadie es un secreto Que ser madre a los 13 años Un muchacho criando a muchachos Coño, es fuerte Es muy fuerte Fue a los 13, 14 años Que Sandra tuvo su primera hija Y aún así Ella puede dar cátedra De que sí se puede De que se puede avanzar Ese es el tema Y Melvin tiene Entonces puede Si se pone para eso Porque todo el mundo Se pone para eso Si se pone para él Si se pone Si se pone Si se pone inteligente Y quiero darle muchas gracias Al patrón Gracias al patrón Que me está alineando A Melvin Maldita sea la vaina del diablo Dile que nos manda unos tenis Mi amor aquí Porque estoy alineando Tapa esa promoción Porque si no vamos a buscar Un perfume o unos tenis Me voy a mandar Si salió de mi boca Hasta paga De la mía Yo no soy la tuya Que era un perfume Vamos a mencionarlo Enfríate con Sandy Enfríate conmigo Porque este tiene que Para que este pegue Una de las dos O galán o el patrón Una de las dos Mira lo que hay Que era un perfume Una de las dos Te digo algo Se ha sonido O no Lo de Melvin Te ve Sus días En esa plataforma Tan contado Esto que es desorden Que es un perfume o no Que es un perfume o no Gracias.